La final, un ruido Venga hermano, te tacho de la lista Hijo de perra, tú no eres listo ni lista Salte ya de la pista Escoque, el verdadero finalista Se usa como un maricón Porque no sabe hacerlo como un campeón Dice que yo no soy listo ni lista Pero contra mí tienes que subir mucho el listón Si te calles ya, esto es una orgía El del pelo rubio y el boca ferretería Porque en este y el otro te metemos una humillación Bocadillo de almendra no, bocadillo de anestesia ¿Y qué pasa? Tienes un ataque de epilepsia Y se te queda la última vocal y tal Y te vas a comer entera mi zona genital Hermano, te digo, tu rima es patética La rubia cachonda que no se calla en Verónica No pasa nada hermano, sabes que tú eres en tacones No puedes hacerla, venga va, come cojones Yo no me vendo, yo no visto de Versace Es una boca ferretería que te da tres remaches ¿Qué haces? Porque yo soy Jim Patsy Yo te golpeo, pero sabes tú Yo soy el sol y tú el... Mira, chiquita locura, chiquita estructura No dan remache, en todo caso, leche y pintura Porque veo a los primos, chiquitos dos basura Los travestis homosexuales metidos dentro de la cultura La diferencia entre tú y yo Es que tú lo haces tomal y yo lo hago todo chachi ¿Y sabes qué pasa? Que yo soy la rubia que va a Verónica Y tú siendo un puto moro te estafan ya con el hachi Vale, hermano, que patético No pasa nada hermano, sabes, te mando pa'l médico Hermano, tú estate tranquilito No puedes hacer nada, soy el moro Pero hoy te chapo el hocico Si el moro aquí nunca raja Te digo ahora mismo que la encajo en la caja ¿Sabes? La diferencia entre ellos dos La tuya tú, sabes, tú eres alto Pero te llevo kilómetros de ventaja De ventaja no, de que me matas a paja Dágate ya, tú no sabes meterte en el bombo y la caja ¿Y tú? Que dices de Verónica, papá Si el otro día te vi llorando Porque no te dejaban entrar dentro del Trump Y aquí en el agueres, boca de pato Que no puedes, hermano, y que sabes que ya te maltrato ¿Y sabes qué pasa, morito? Que te vas para Granada montado en tu Citroën C4 Hermano, te digo que estás improvisado Morito, morito, en mi barrio estás cagado Miñito ha chantado, bla, 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 bla Te he contestado Rimar por rimar no es de MC Has visto como John Free Yo te puedo aquí impartir la clase y la disciplina Porque te vas a morir el Bocafato Pa' tocar los huevos te quedas allí Mira, hermano, sorpresa Los huevos me los bato y me haces tortilla francesa Deja de llamarle moro porque tú eres un puto racista Ey, mis colegas me están apoyando Por favor, está cagado Pero ahora se me está encarando Ay, entonces le tengo miedo y te dejo en el suelo Hermano, que yo lo hago bien Y sabes, no tienes control Ey, ¿qué te pasa a ti? Si tú eres un paquete, bla, bla, bla ¿Qué te pasa, puta? Te pica el ojete Así de claro, loco, mira esa cara Si es espinete Ey, al toque, hermano, ey Al toque, hermano Si yo te rapeo, ¿de qué coño tú te quejas? Hermano, sin tocarte te parto las cejas Yo te cortaré la oreja Oh, qué vergüenza que tu compañero haya dado más nivel Es tu pareja, es que acaso no lo ves Porque te quejas cada vez que acá te suena tonfres Porque sabes que tú eres tonto y te desmonto Te corrompo con los combos Si a ti, hermano, tú y yo te digo que te ven Vale, hermano, para mí tú no eres sí Si dio más nivel es porque debería de estar aquí Oh, qué grimo, que tú sí lo sabes Ponte a cuatro negros a ver ¿Cuánto te cabe? Venga, negro, quieres que te tire Que te diga, filme Que tú no te exhibes Que eres una puta El flequillo, ella sin viver Te lo puedo decir como se lo dije a otro Pero tú eres imbécil Sí, soy imbécil Pero qué me vas a contar Te digo que yo te reviento en este boom, va Porque yo tengo más calidad Estoy yo, no está él Porfa, asume la realidad Porque en la batalla tú te callas Y yo te reviento Porque eso que me dices yo no te lo consiento Yo voy a fluir tus cimientos Y después de la batalla Me voy a follar tu cadáver muerto ¡No! ¡No! ¡Mi cadáver muerto! Quiero 8x8 porque no tienes texto Esa es la verdad Tú quieres responder Nada más Pero ra No sabes representar Que te den putita Claro que te chillo Porque puedo y porque eres un tonto Eres un chiquillo Y si fueras mayor También me rompo los piños Contigo Pero por eso yo a ti te la entiño Hermanos Y digo que yo te parto las piernas Yo no tengo testos Yo tengo testosterona Y compito contra un niña de mierda Que sabes la cara que tienes de mono no mona Pero sabes tú no te hormonas Tú quieres ser hombre Pero sabes láser Con mi láser borro tu nombre Sabes que ahora mismo Te digo que soy tu tazis Porque tu culo con tinta Te lo tatuó Vale Espera Sabes que lo hace Venga va primito Escúchalo con pase Te digo hermano Que este te la empuja Da más vergüenza Que las putas brujas La brujas No pasa nada Mira que estilo negro se ha beso Papá rafada Así que cállate Veste la he cavado pana Tiempo Tiempo No sabes dónde está la brujas No sabes dónde está la brujas El tatuaba No te acuerdas no cabrón Ah yo pensé que lo soñé ahora Que me dieron otro feo Es que te tocaba seguir Por eso no has callado Ah vale Te falta de Bueno Señores Tres Dos Uno Réplica Vamos a hablar de rap Vamos a hablar de rap Venga va Vamos a hablar de rap De cómo clavarla en el Bob Boy Club Venga va ¿Dónde vas? No puedes hacer nada Porque tú te quedas en el suelo Y yo vuelo como Superman ¿Dónde vas? Venga va ¿Quieres tú? Estilazo Venga hermano Digo primo Y te pego un repaso Así de claro negro ¿Sabes qué? Te doy un guantazo Eres solo un tonto Así que asúmelo Paso a paso Así de claro negro No puedes hacer nada Mira esa cara primo Me das hasta pena No llegas pa' la cena Me das lástima Que tu mamá coma sola Y te comas mi perenjena Así de claro negro No me estás contando Te digo primo Que yo sigo aquí improvisando Yo no me lo escribo Porque lo estoy improvisando Me viene a la mente Y lo estoy soltando Así de claro perro Sabes que yo si muerto Que yo nunca te ladro Yo cojo y te vendo Así de claro negro Porque tú eres barato Tú eres el tonto Y por tonto Tú pagas el pato No 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 puedes hacer nada primo Eres tela de feo Quieres que siga Y que te golpee Que te diga que Eres solo un tonto Así que aléjate Bien menudo ¡Para lo largo! ¡Para lo largo! ¡Para lo largo! ¡Gata! ¡Ey! Tienes conmigo ¡Bien! ¡Soy un niñato, pero tú te me achantas, me vas a pagar todo, eres un vagafantas, te dices de que eres superman, tonto mierda, si las batallas, tú eres supermanta, porque sabes que te gano, hermano, te digo, sabes que ahora lo repito, porque dice que si a Cata tienes los colmillos, soy un tiburón, te arrepentirás de haberlo pedido. Te digo que no te miento, vengo a hacerlo guapo, tú hoy aquí acabas muerto, te digo que yo soy el tiburón cabrón, tú un maricón que chilla y hoy me pongo más sangriento, que yo soy aquí el que te revienta, no te miento, porque sabes que tú siempre asientes, cada vez que yo vengo a la batalla, tú te callas, mis agallas revientan tus dientes. ¿Tú has visto lo que es hacerlo bien? Tú has dicho, vamos a hablar de rap, vamos a hablar de rap, pues la sé, porque te has puesto a hacer el subnormal. Oye, por favor explícamelo, porque sabes que este nunca me escámeló, me la tocó y me la comió, que es diferente, me tienes enfrente, pero aquí yo soy mejor. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Jurado! 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 ¡A los pensadores! ¡Poder, porque todavía tiene que levantar la mano! ¡Es la luz ahí! ¡Es la luz, señor! ¡Es la luz, señor! ¡Es la luz, señor! ¡Es la luz, señor! ¡Jurado, lo tienen! Izquierda, la semiderechtia, a catas, señores. ¡Tres, dos, uno! ¡A catas, señores! ¡Sí!